Estuvo anoche con uno de los galanes de nuestro país. Un galán... ¿Galán? No, es que ya está consagrado como galán porque se vincula mucho a varias mujeres guapas de nuestra farándula. Un día sale con una, otra sale con otra. No vive en nuestro país, me refiero a Gary Medel. Y cada vez que llega a Chile, Gary Medel encuentra... Hay un dato que vale pasarlo, que hay dos solteras y dos comprometidas. A ver, ¿quiénes son las comprometidas? Yo te tiro otro dato. El teléfono de mi habitación sonó como a las 6 de la mañana. Era alguien que me quiera contar algo, pero yo estaba durmiendo. Pero estoy segura que es una de las tres que está acá al lado mío, seguro. Es una gustante. Y porque sería mucho que tuvieras conmigo Luis Miguel y Gary Medel. No, 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 no. Así que a ti ya está. Yo quiero... Porque tenemos la información, seguimos a esta situación. Es más... Fuimos testigos, Julita. Fuimos testigos y tenemos imágenes. Fuimos testigos... Pero no sabemos si mostramos las imágenes. Sabes que más que las imágenes, yo me hago cargo de esta información, porque yo fui testigo. ¡No! Fui testigo de cuando el señor Gary Medel pasó a recoger a una de las primas hasta un... A un local. El local se los puedo decir. Happening de Apoquindo. Un restaurante. ¿Quién tuvieron borochas? Tirad un dato. No, tranquila. No, tranquila. Están nerviosas las primas. No, 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 no. Tranquila. Gary, me teníamos a focar ayer. ¿Quieren que les diga la hora? Sí, por favor. Por favor, sí, la hora. Pero muéstenla. A eso de las... La hora exacta. Sí. A eso de la 1.15 de la mañana. Oh, Adriana. No, a la 1.15. ¿Usted fue a comer con las cuatro primas al Happening? Sí, claro que sí. Pero, ¿sabes qué me parece rara esa esposa? Quizás fue Carmen. Quizás fue Carmen. No fue Carmen. Adriana, yo te estaba... ¿Sabe qué prima es? Está soltera, Adri. Está soltera. Puede ser perfectamente. ¿Fue Carmen? Yo creo que puede ser Carmen. Pero la tía Carmen no fue. Fue una de las primas. De las sobrinas. Y ahí tenemos cuatro sobrinas. Y tenemos a la prima chilena acá instalada. Que quiere negar la información. Yo pongo las manos al fuego por mis niñas. Pero yo pongo las manos al fuego por mi Michael Roldán. ¿Quieren saber el destino? Sí. ¿Se los cuento? Sí. Cuando Gary Leder pasa a recoger a una de estas primas al Happening, la lleva al Hotel Crown Plaza. Ah, directo. A un bar, pueden haber algo. Ah, sí, claro. A mí no me dejaron entrar al hotel. Entonces, ¿más información del hotel para adentro? No, me dijeron que ustedes no. Perdón, primas. ¿Ustedes se están alojando en ese hotel? Sí. Ah. Víctor, tú tienes más información de lo que sucedió, porque Guaguito llegó hasta la puerta. Pero usted y su informante llegan hasta las habitaciones. Pero si la tenemos ahí. Pregunte, pues. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se le puede preguntar? Carlos, hay alguien que se está mordiendo las uñas. No sé por qué será. ¿Pueden mostrarnos? Estoy nerviosa acá la chica. Llegó el momento ya de revelar todos los detalles. Pues, este es el momento para poner un 0800. A ver quién. Ponemos las caídas. Vamos a hacer una poca. Vicky, si es Andrea, si es la otra no. ¿Cuál de las primas? ¿Cuál de las primas de Adriana Barrientos pasó la noche con Gary Medel? Quien con esto ya se consagra como el conquistador de nuestra selección, sin duda. Que Alexis Sánchez y Gary Medel no pierden el tiempo. Vemos que Guahuito reportió excelentemente bien porque se confirma el dato que Adriana con sus primas anoche estaban comiendo en este restaurante de carne del sector oriente. Gary, alrededor de la una de la mañana, pasa a buscar a una de las primas. Por favor, les vamos a dar a ustedes el beneficio que cuenten la historia. Un paso adelante. Un paso adelante. La prima que anoche se fue con Gary Medel. Las chicas. Aquí está, mire. Ay, Vicky. Te tengo miedo. ¿Y le cuesta ya? Pues sí. Ahora les voy a explicar todo bien. Ya que se enteraron. Yo me hago cargo de todo, me hice cargo de siempre. Gary, hace mucho del verano me viene tirando tiros, me viene chamullando, me estaba buscando insistentemente. Me parecía una persona atractiva de conocer y buena. Me parecía una persona buena que me hacía divertir, me hacía reír mucho. Pero él estaba en Chile y yo estaba en Mar del Plata. Haciendo temporada. Justo tengo la posibilidad de venir a Chile. Gary se entera también. Y me quiso pasar a buscar para que hoy a la tarde tomemos algo. Y yo le dije, mirá, hoy a la tarde no voy a poder porque estoy haciendo notas, estamos trabajando. Si querés, pasame a buscar ahora, que estamos terminando de comer y me llevás al hotel. Así nos conocíamos cara a cara. No para que pase nada. Pero la verdad, no me llevé una buena impresión de él. La verdad que no la pasé nada bien. Sí lo quise conocer, que estoy soltera y me caía bien. Pero me parece que lo que hizo fue todo de poco hombre. Y gracias a Dios, no le di una oportunidad. Yo creo que está acostumbrado a estar con chicas que se la regalan porque no sé quién es. Porque a mí me vendía otra imagen y la verdad que es otra. Y me da lástima cuando te come el papel de canchero. Yo tengo el poder, tengo toda la plata, hago lo que quiero con las mujeres. Vicky, Vicky, Vicky. Veo que estás enojada, veo que estás molesta con esta situación. No, enojada no. Pero mira, intentamos un poco. Él te pasa a buscar, tú te despides de tu tía Adriana y de tus otras primas, te subes al auto. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué es lo que te provoca esta molestia que tú dices? Qué lata haberte conocido, no te quiero volver a ver. Me subo al auto para que me lleve al hotel que quería descansar porque hacía días que venía sin dormir. Ya. Entonces, él me empieza a decir, empezamos a ir, agarrar otra ruta que me quería llevar a un lugar oscuro. Y me empieza a decir, hay un auto, hay un auto de prensa. Cuando yo la verdad no conozco nada, no conozco a nadie de acá, no sé nada. Es verdad. Y me quería bajar, me quería bajar en la calle, al que me tome un taxi. ¿En serio? Y yo le digo, mirá, me parece que vos estás muy susceptible, vos estás muy mal acostumbrado o te crees no sé qué, porque continuamente me decía, yo tengo la plata, hago todo lo que quiero con toda la plata. Y le digo, pero vos no sabés todo lo que tengo yo, papi. No te creo. Entonces, entonces me terminé yendo en un taxi, donde no estoy en mi país y donde no conozco nada acá. No me tomo un taxi en Argentina, menos acá. Pero finalmente me terminé yendo en un taxi. No se lo puedo creer. ¿Podríamos decir, Vicky, entonces, tú sentiste? Me dejó en la puerta de la casa de él, no me llevó, no me llevó al hotel. Me dijo, de acá te voy a hacer un taxi. Vamos a decir directamente, entonces, él quería que tú te fueras en un taxi. Sentiste, escúchame bien, sentiste que Gary Medel es un maleducado con las mujeres. No contestes todavía. No contestes todavía.